¿Estas pastillas son de usted? ¿Entonces estuvo revisando el lugar? Señora, le hice una simple pregunta. Son mías. Mire, después de que mi esposo murió, no he podido dormir bien. Esta medicina se detectó en la prueba que se le hizo a la señorita Meral. ¿Quizá usted sepa alguna cosa al respecto? ¿Y cómo voy a saber eso? Quizá las estuvo usando, no lo sé. Después de todo ya es una mujer adulta. No puedo controlar todo lo que hace o deja de hacer. Le dije que se deshiciera de Cader, pero no me refería a que hiciera algo tan drástico. Es una tonta, una completa estúpida. ¿Intentó deshacerse de Cader, señora Cera? No entiendo por qué dices eso, niña. ¿A qué hora llegaste? Que ni siquiera te escuché entrar. ¡Le hice una pregunta! ¡Conteste! No tengo por qué responder a eso, tranquila. Las dos lo idearon juntas y le hicieron algo a Cader. ¡Contesten! Cálmate, no seas exagerada. ¿Crees que somos delincuentes? No digas tonterías ni me involucres. Está bien, pero si no hicieron nada, ¿por qué le dijo eso a Meral? ¡Dígalo! Ya, por favor, deja de gritar. ¡Ya, que conteste! ¡No me grites, que no me siento bien! ¡No me grites! ¿Por qué grabó la discusión de Meral y de su amiga? Reflejos. ¿Seguro que eso es todo? Sí, eso es. Somos gente curiosa, usted ya sabe. Cuando vemos una pelea, en lugar de ayudar, grabamos con el teléfono. En un accidente de auto, ponemos el freno, nos salimos del auto y lo grabamos. Algo así sucedió cuando vi la pelea entre ellas. Algo así, claro que lo entiendo. Pero déjame decirle que la grabación fue de gran ayuda para el arresto de Meral. Me da gusto haber ayudado, de verdad. Un honor. Soy como su mamá, ¿se te olvida, Zongul? No me venga con eso de que es como su mamá. Lo único que le importa es su dinero. Quizá usted las puso en contra. No sé qué clase de mujer es. Siempre pone en contra a la gente. Eres tan mal agradecida con lo que hago. ¿Cómo piensas eso? Mira, siempre acabo mal por tu culpa. Yo soy la única madura aquí. Le dije a Meral que la enviara al extranjero a Europa solamente para que ella tenga una mejor calidad de vida. Ni un pariente haría algo así. Eres tan mala, no tienes piedad. Me menosprecias. Soy inocente. Juro que soy inocente, oficial. Me está lastimando. Oiga, le estoy hablando. ¿Por qué no me cree? Yo no hice nada. No quiero entrar a esa celda. Por favor, no quiero. Eso díselo al juez, cariño. Entra. ¡Vamos! Encuentra un lugar en donde quedarte. Ey, Lul, ¿cómo estás? Sé que ya es un poco tarde, disculpa. Pero Zongul está en mi casa en este momento. Vino a ver a Feride, pero ella no se encuentra. La vi en la puerta. Y la verdad, ella se ve bastante mal. Se ve triste. Creo que estaba llorando. Para que sepas. Si Zongul se quiere ir, retenla, ¿de acuerdo? Y no le digas que me hablaste. Está bien, Ilul, ¿de acuerdo? Está bien. Está bien, muchas gracias. Enseguida voy. Quiero hablar con mi abogado ahora mismo. Por favor, déjenme de aquí. ¿Me escuchan? No puede ser. Desearía que fuera una pesadilla. Soy inocente. Les juro que soy inocente. ¿Por qué no me creen? Soy inocente. Yo no hice nada. Por favor, suéltanme. Déjenme salir de aquí. Yo no fui. Soy inocente. No hice nada. Abra la puerta. Quiero salir. Ven, vámonos. ¿A dónde? Hay que dejarlos solos, ven. Está bien. Esto es una broma, ¿no es cierto? ¿Te vas a quedar sentado a mi lado? Bien, entonces me iré yo. Zongul, no seas ridícula. Por favor, ya siéntate. ¿Y por qué si yo no quiero hablar contigo? Zongul, Zongul. Querida, Zongul, Zongul. ¿Quién cerró la puerta? ¿Estuviste llorando? No, debe ser mi alergia. No es cierto. Dime, ¿por qué lloraste? ¿Y todavía me lo preguntas, Gunay? Son lágrimas de alegría. Mi vida es tan feliz que todo el tiempo me siento en las nubes. ¿Es una broma tu pregunta? Kader desapareció, ¿no está? ¿Lo recuerdas? La policía dice que podría estar muerta. Sospechan de Meral por el homicidio y desaparición. Y yo pienso que es posible. Si lo llegué a pensar, no puedo negarlo. Además, tú no estás conmigo y la señora Cera es una mujer desagradable. Y aún hay mucho más. Continúo. Ven aquí, por favor. Ven. No me abraces. Ahora no quiero. ¿Por qué alguien grabaría algo así? ¿Qué necesidad tenía? Se lo pregunté y dijo que fue sin razón. Pero ese video tuvo un gran impacto en el arresto de Meral, eso es cierto. Encontré somníferos en su casa, los que provocaron el desmayo de Meral. ¿Qué quieres decir? Masidi y yo hablamos. Dijo que los estaba usando. También dijo que no sabía si Meral los usaba o no. Fue una plática extraña y sospechosa. Espera. ¿Estás diciendo que esos dos fueron los que lo hicieron? No, Elu, él solo lo sospecho. No puedo asegurarlo porque no tengo ninguna prueba. Hijo, Dibne y yo iremos a Ankara en la mañana. Vamos a arreglar unos papeles sobre el asunto de la herencia. Está bien, mamá. ¿Cuándo regresen? Solo nos quedaremos esta noche. Semre, mañana puedes ir al doctor con Serkan, ¿verdad, hija? Pero claro, no dejaré solo a Serkan, no se preocupe. Está bien. Me llaman cuando salgan. Quiero saber los resultados. Estoy segura que todo saldrá bien. Nuestra objeción por su detención fue sostenida. La van a dejar libre bajo fianza. ¿Entonces me dejarán libre? Así es. ¿Tiene noticias de mi amiga Kader? No, aún no. Pero la policía está investigando. Hay que buscarla. Sé que usted conoce gente afuera. ¿Podemos contratar a alguien para que la encuentre? Buena idea, señorita. Encontrar a su amiga será de gran importancia para demostrar su inocencia. Sé que viven sin reglas, sin principios, todas ustedes. Siempre meten la nariz en estupideces. No puede ser, Neriman. Ya vieron lo que provocan. Me hacen enloquecer y decir palabras que no deberían. ¿Nosotras enloquecemos, señora Neriman? Lo que usted está haciendo es horrible. Estamos preocupadas por la salud de nuestra amiga y usted. ¿Crees que no tengo corazón tan bien, querida? Escúchenme. Si cuando vuelva resulta que le sucedió algo malo, cancelaré la sanción. Pero si la niña viene de un evento y de divertirse, la voy a correr del orfanato de inmediato. ¿Y por qué estás triste? Ay, niña. Mira, tu esposo regresó a casa. ¿No es fabuloso? Date cuenta. Pero siempre es lo mismo. El zorro va de aquí para allá, por todos lados, de un lado a otro. Y siempre termina en una tienda de abrigos. ¿No es excelente? Él salió, fue a dar la vuelta, cambió de aires y regresó. No lo entiendo. Es que al parecer tú sabías de todo eso y aún así no reaccionaste. Qué interesante. El zorro va de aquí. 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 Gracias por ver el video.